Si Dios me ayuda, te prometo vida mía Volver contigo para darte mucho más Tengo mil sueños para compartir contigo Y a realizarlos Dios me ayudará Solo te pido que me esperes un poquito No desesperes que muy pronto tú sabrás Que el sacrificio de estar lejos y no verte Sacrificio para darte mucho más Te extraño tanto, vida mía, tanto, tanto Que hay momentos en que ya no puedo más Quiero mirarte, abrazarte y besarte Después ser tuya y volverme a regresar Solo te pido que me esperes un poquito Ahora que tengo la oportunidad Si Dios me ayuda, volveré contigo, vida Para quererte, para darte mucho más Te extraño tanto, vida mía, tanto, tanto Que hay momentos en que ya no puedo más Quiero mirarte, abrazarte y besarte Después ser tuya y volverme a regresar Si Dios me ayuda Lo ha de nada Sra.com